Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. Es un placer estar en la ventanita de su casa haciendo televisión con sentido. Estamos casualmente desde una universidad de Costa Rica que siempre se ha preocupado por llevarle hasta su casa las mejores reflexiones en torno, en este caso, a la economía nacional. Ustedes verán que este 360 de hoy es muy especial y diferente y es a propósito de la emergencia nacional que vivimos en torno al COVID-19. Las escenografías de todos nuestros programas van a ser las mismas y vamos a tener siempre invitados mediante una plataforma Skype para poder conversar de una manera segura con estas personalidades que invitamos a nuestros programas. Hace mucho tiempo tenía ganas de conversar con un economista de amplia trayectoria y el día de hoy ya se me hizo. Así que tenemos a don Francisco de Paula Gutiérrez, economista súper reconocido en el Banco Central, presidiéndolo en su momento, también como ministro de Hacienda, como académico investigador, como decano en el Incae. Bueno, ¿qué más puedo decir? Un placer tenerlo, don Francisco. ¿Cómo está? No, no, muy bien por dicha. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en la estación de una de las estaciones de la Universidad de Costa Rica, de que formé mi alma mártica. Así es que le tengo un enorme cariño. Ahora conversábamos antes de casualmente arrancar el programa que usted es una persona formada de principio a fin por la Universidad e inclusive becado, así que es un placer poder tener esta conversación. Me gustaría un poco iniciar, ¿dónde estaba nuestra economía antes del COVID-19, don Francisco? A nosotros nos agarró, digamos así, el COVID-19 en una situación muy complicada. Teníamos una economía que tenía ya un déficit fiscal muy alto. El año pasado cerramos alrededor de un 7% del PIB, el déficit, eso es muy alto, con una deuda externa muy elevada también, cercana al 60% de la producción. Con una tasa de desempleo, y eso es otro de los problemas complicados, elevada del 12,5% al mes de diciembre del año pasado. Y entonces los espacios de acción que tiene el país son espacios más limitados de los que hubiéramos podido tener, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis del año 2008, que nos topó con una situación fiscal muy cómoda. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es cómo enfrentamos una situación complicada como esta, que es mucho más complicada que la que tuvimos en el año 2008, con una situación fiscal también muy difícil. Y cómo nos preparamos para el día después, porque el mundo no se va a acabar, espero yo, y Costa Rica no se va a terminar cuando termine, cuando logremos superar la pandemia. Pero entonces, no podemos salir de este golpe y de este proceso tan debilitados que entremos en una crisis fiscal o una crisis económica posterior. Entonces, parte del gran reto que tienen las autoridades y que tenemos los costarricenses, es cómo manejar en una situación tan difícil, cómo manejar el proceso de recuperación, el proceso, primero el proceso de solución, creo que el Ministerio de Salud y la Caja lo han estado haciendo muy bien. Segundo lugar, el proceso de recuperación, que ese va a ser un proceso complicado, manteniendo de los equilibrios fiscales y los equilibrios económicos. Entonces, es que la tarea es mucho más... Ahora usted nos hace una fotografía potentísima de cómo estábamos en ese antes. Ahora, ¿cómo cambia esa realidad a partir de estos próximos meses que tenemos de frente, don Francisco? Sí, yo creo que la realidad cambia muy dramática. Es decir, la economía va a dejar de crecer, va a empezar a caer. El Fondo Monetario ayer decía y el Banco Mundial en estos días decían, han estado diciendo que la economía costarricense va a caer alrededor de un 3,5% en este año. Algunos creemos que puede ser inclusive más. En esas circunstancias, en esas complicaciones, con un desempleo que ya sabemos que es mucho mayor porque una enorme cantidad de actividades, sobre todo las de turismo, han cerrado. Y un cierre que no sabemos cuándo va a poder otra vez abrirse. Y entonces, es decir, estamos con mucho más desempleo que ya lo teníamos muy alto. Y estamos en una situación en donde necesitamos... La gente que está desempleada siente que no tiene ningún mecanismo para poder sobrevivir. Así es que ahí tenemos un reto importante de solidaridad nacional que habrá que ver cómo lo manejamos. Entiendo además, don Francisco, esto que usted plantea, que es muy importante, que además el hecho de que nuestra economía esté manifestándose de manera deficitaria provoca sistemáticamente una afectación sobre el sistema fiscal. ¿Cuáles repercusiones tenemos así a primera mano hoy? ¿Verdad? Que ya el ministro de Hacienda las ha señalado prácticamente desde el día uno. Bueno, vamos a ver. El problema fiscal nuestro es un problema de insuficiencia de ingresos o de exceso de gastos. Cada uno lo propone de su manera. Sí. En todo caso, necesitamos financiar o hubiéramos necesitado financiar en este año alrededor de un 6-7% del PIB. Eso es muy alto. Y entonces, la crisis lo que nos hace es, por un lado, nos va a debilitar la producción y entonces el gobierno va a recaudar menos ingresos y por otro lado nos está imponiendo gastos que no estaban contemplados inicialmente, como son los gastos de transferencia para los grupos más necesitados, como son los gastos funcionales en salud. Bueno, y eso entonces nos abre un portillo mucho mayor que tenemos que financiar para el gobierno. ¿Perdón? ¿Qué mirada le hace usted crítica, sobre todo en torno a algunas instituciones que están, de algún modo, colaborando con parte de lo que podrían considerarse superávits en este momento de emergencia? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que es importante. El sector público costarricense es un sector público muy complejo y yo creo que muy anquilosado. Si es grande y no necesariamente todas las instituciones deberían estar en la forma que están organizadas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una tarea que también la deberíamos empezar a pensar y muy en serio a raíz de esta crisis, porque yo no creo que una vez que salgamos de la crisis vamos a poder recuperar lo mismo que teníamos antes. Yo creo que Costa Rica, con la crisis, nos va a cambiar, que Costa Rica la va a cambiar la crisis y la va a cambiar, yo esperaría que para bien a futuro, en el sentido que nos obligue a tomar acciones con cierto asistencia, con el tamaño del sector público y con el rol del sector público. Es decir, aquí ahora hemos visto, ahora cada costarricense del seguro social respondiendo muy proactivamente, pero la caja tiene problemas financieros serios. Los sistemas de pensiones de la caja tienen problemas, el sistema de seguridad social tiene problemas financieros. Hemos visto a muchas instituciones diciendo, nosotros estamos dispuestos a donar superávits. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué tienen superávits? ¿De dónde han salido esos superávits? Y muy a menudo es porque se les estamos transfiriendo más de lo que deberíamos transferirles. O no están gastando, no están llegando a hacer las cosas que deberían estar haciendo. Entonces, yo creo que hay toda una ingeniería que tenemos que hacer en el sector público que no, yo no quisiera verla postergada hasta después de que pasemos todos los problemas. Porque una de las cosas importantes va a ser ¿cómo salimos más fortalecidos? Porque tomamos ya decisiones que vayan a ayudar el proceso de recuperación. Quisiera... Y no tener que empezar a pensar en el proceso de recuperación una vez que salgamos de esto. Quisiera quedarme con esa contundente reflexión de don Francisco de Paula Gutiérrez, reconocido economista costarricense, que dice que si tenemos que plantear esta cirugía es casi de inmediato. No deberíamos de esperar que pase esta pandemia para solucionar los problemas que tenemos de frente. Y también merezca la pena, así entre paréntesis, recordar las palabras de don Álvaro Ramos, superintendente en su momento, que nos comentaba de la gran necesidad de saber potenciar los dineros de pensiones, que ahora don Francisco ha sido una breve mención. Estamos en 360 con un economista de amplia trayectoria acá en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. No se vaya, ya casi regresamos. Hola, estamos de regreso con don Francisco de Paula Gutiérrez, acá en 360, en el Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos hablando sobre la economía nacional y un poquito en épocas de pandemia. Don Francisco, ¿usted considera que fue acertado que los diputados pospusieran el pago de cuatro tipos de impuestos con el objetivo de beneficiar a algunos empresarios? A mí me pareció, y yo lo dije cuando salió, que ese proyecto fue una barbaridad. Porque cuando hay que tomar decisiones complicadas, no se pueden tomar decisiones sin pensarlo mucho. Y yo creo que esa fue una de esas decisiones que no se pensó. En primer lugar, se le dio un beneficio de no pago de impuestos, de postergación de impuestos, no es no pago, de postergación de impuestos a todas las empresas. Y hay algunas empresas que no lo van a necesitar. Algunas empresas no están teniendo ningún problema desde el punto de vista financiero. Siguen manejándose muy bien, siguen funcionando muy bien. Y más bien, en este momento, los impuestos de esas empresas nos ayudarían a tener que financiar menos el déficit que tenemos. Y eso quiere decir, don Francisco, que esas empresas que podrían seguir pagando impuestos, como dicen, siguen dándole vuelta la plata mientras el gobierno pudo haber aprovechado. Exacto. Lo que hicimos, lo que hizo la Asamblea por unanimidad, la cosa que le preocupa a uno cuando todas las cosas salen así de entusiasmo. Ese proyecto se presentó un lunes y se aprobó un jueves. Quiero tiempo para poder conversar sobre él o opinar sobre él. Pero entonces decía, por ejemplo, empresas que no tienen un problema complicado en su flujo de caja. De esas empresas le está diciendo, mire, nos vamos a ayudar a ustedes y hasta diciembre usen lo que nos hubieran pagado de impuesto a la renta, úsenlo para poder, para que se financien ustedes. Y nosotros vamos a tener como Estado que ir a buscar la plata, ir a pagar intereses para compensar esa plata que hubiéramos recibido en los adelantos. Más grave aún, me parece, es el impuesto al valor agregado. Porque el impuesto al valor agregado se lo seguimos cobrando a la gente. Hay que seguirse lo cobrando a la gente. Y entonces, cada vez que yo voy a comprar algo, me cobran el IVA. Bueno, ese IVA no está entrando a las arcas fiscales. Ese IVA se está quedando en las manos de algunos, en la cadena de valor que tiene, que se genera el IVA. Pensemos ya en el bien final, en el último vendedor. Bueno, ese nos va a estar cobrando el IVA sobre todas las cascadas. Una parte de eso es reponerse lo que él pagó, pero una parte de eso debería también entrar al fisco. No tiene ningún sentido que el fisco le esté dando esos recursos si no tiene necesidad, o si no está manifiestando la necesidad. Entonces, cuando uno ve ese tipo de decisiones, uno lo que dice es, aquí están mal los objetivos. Aquí se está reaccionando intempestivamente cuando tenemos problemas muy complicados en cuanto, y ahora lo estamos viendo, en cuanto a cómo financiamos, por ejemplo, la parte de asistencia social. Un legislativo de ocurrencias. Bueno, y un ejecutivo también, porque eso fue un proyecto del Poder Ejecutivo. Y se lo presentan y ahora, como dicen en caricatura, casi cualquier proyecto que lleve nombre pandemia y COVID pasa. Y eso no puede ser. Hay que pensarnos muy bien porque siempre aparecen goles de media cancha. Don Francisco, nos encontramos un desempleo antes de pandemia en números verdaderamente no esperados en su momento. Ahora usted nos daba el dato del 12.4% en diciembre, que ha venido en aumento a casi a un 14. Nos encontramos también empresas colapsando en estos días, el turismo pasándola tremendamente mal. ¿Cuál sería la primera medida que deberíamos de tomar frente a todo este escenario tan, tan deficitario? Yo creo que la medida más importante, y creo que en eso está el gobierno trabajando, es cómo hacemos para llegarle recursos a la gente que necesita comer y a la gente que necesita sobrevivir. Es decir, aquí estamos hablando de personas que tenían su trabajo hasta hace poco, que perdieron su trabajo y que no necesariamente, por la naturaleza de muchos de sus puestos, es personas que tienen un ahorro hecho para poder sobrevivir durante mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista costarricense, desde el punto de vista de solidaridad, la primera preocupación es cómo hacemos para que esa gente, para que las personas que están sufriendo el problema complicado a raíz de la pandemia, tengan la posibilidad de alimentarse, tengan la posibilidad de seguir viviendo, que puedan seguir manteniendo sus hijos en las escuelas, etcétera, etcétera, que no los saquen del sistema escolar para que vayan a buscar algún trabajo, porque ahí los perdemos. Y cuando uno pierde a una persona de eso, eso nos pasó ya en los años 80. En la gran crisis de los años 80, uno de los grandes costos lo estamos viviendo todavía. Es decir, tenemos un grupo de población que ahora tiene 45, 50 años, que no tuvo oportunidad de estudiar. Don Francisco. Bueno, y ese grupo lo sacamos de las escuelas por la crisis y nunca volvieron a entrar. Entonces, ese grupo es parte del problema del desempleo que tenemos en este momento. Y don Francisco, vea qué generación más golpeada, porque tuvo el año pasado una etapa muy grande de huelga en el sistema educativo, que provoca un gran hueco en sus conocimientos y también está enfrentando un momento muy difícil al año siguiente. Así que vamos a tener una generación que podría sufrir muchísimo más que esa que usted nos comentaba en los 80. Hay algo que honestamente quisiera reflexionar con ustedes de la economía dura. Si usted estuviese de frente al Ejecutivo y tuviese que hacerle una recomendación, ¿hacia cuál vía iría desde esa economía dura que hoy Europa lo está resintiendo, inclusive? ¿Qué dice usted? No le capto que sea que sea que sea la economía dura. ¿Cuál es la recomendación que usted le haría a ese Ejecutivo para que, desde el punto de vista económico, exista alguna reivindicación después de la pandemia? Ahora usted hablaba de medidas como, por ejemplo, en torno al cuido de esas poblaciones, pero bueno, más allá de eso debe haber una iniciativa muy formal que pueda reivindicar a esa gran población costarricense. Bueno, yo creo que nosotros tenemos, es decir, que la pandemia nos obliga a trabajar muy rápido y con carácter de urgente. Que no puede ser algo que se quede permanentemente. Pero hay cosas que deberíamos revisar. Por ejemplo, ¿por qué razón Costa Rica tiene un régimen laboral tan rígido? Porque eso, cuando los países que tienen regímenes laborales muy rígidos, acaban generando un gran grado de informalidad. Porque el sector formal, si se encuentra que es muy caro estar en el sector formal, se va a ir al sector informal. Y eso es algo que yo creo que deberíamos, ya se ha flexibilizado en algo la jornada de trabajo, que protege más bien al trabajador porque le da la oportunidad a las empresas de contratarlo formalmente. Entonces, cuando yo veo los requisitos, las condiciones para poder despedir un trabajador son tan complicadas, tal vez prefiero no contratarlo. Y no que lo contrato, lo contrato simplemente en la parte informal. Entonces, me parece que hay un trabajo importante en la formalidad en el mercado laboral. Me parece también que tenemos que repensar el Estado, y eso es una cosa importante, porque el Estado nuestro es un Estado grande en el sentido de que está muy metido en muchas cosas, y la tramitología en Costa Rica, o como decía alguien, la tramitomanía en Costa Rica, nos impide hacer cosas que tenemos que hacer en momentos en que tenemos que estarnos reinventando. Muchos tenemos un Estado que es como para una economía que no fuera a necesitar inventarse, pero esta economía costarricense necesita realmente estarse reinventando todo el tiempo. La economía mundial necesita reinventarse todo el tiempo. Y entonces necesitamos tener la agilidad para poder tomar las decisiones, y esa agilidad de poder tomar decisiones implica decidir, esa institución que fue muy útil en este momento de la vida institucional de Costa Rica, ya no lo es. Entonces no tratemos de mantener muertos o instituciones zombies dando vueltas que ya no están haciendo lo que deberían estar haciendo, pero que están consumiendo recursos que podríamos usar precisamente para mejorar a las otras instituciones, que son las instituciones que se ineditamos. Me quiero quedar con esas palabras casualmente de don Francisco, y en especial desde ese potente marco de palabras donde hace hincapié en esos cambios estructurales que ha venido insistiendo inclusive en otros medios de comunicación donde ha sido entrevistado. Estamos en 360 y vamos a seguir conversando con don Francisco de Pablo Gutiérrez. Quédese con nosotros, por favor. Regresamos a 360 con una voz autorizada para hablar de economía en nuestro país, don Francisco de Pablo Gutiérrez. Don Francisco, ¿cómo ven estos días esto que ha sido una ocurrencia del gobierno en un momento determinado? Porque en una incidencia entre el Ministerio de Economía y el propio presidente, la conversación no estaba muy bien organizada. Pero en estos días se insiste en el impuesto solidario, ¿cómo lo analiza, cómo lo ve y qué determinaciones cree que en el marco de esta economía, en pleno colapso, podría salir adelante? Yo creo que, como principio, yo creo que todos tenemos que ser solidarios. Es decir, la pandemia no escogió a quienes golpear. No es que alguien no hizo el trabajo y entonces lo golpeó y alguien que estaba trabajando muy bien no lo golpeó. Y uno diría, bueno, que cada uno acepte sus responsabilidades. La pandemia y la crisis del virus ataca a cualquiera. Así es. Bueno, el príncipe Carlos de Inglaterra estaba ahí metido y el primer ministro de Inglaterra estaba también. Fosbolistas reconocidos, sí. A mí me parece que desde el punto de vista social, los costarricenses tenemos que ser, que este es un momento de solidaridad. Y este es un momento en que uno no puede decir, mire, a mí no me toquen nada de mis ingresos, porque yo afortunadamente no tengo la pandemia, no he sido afectado por la pandemia. Cuando en realidad lo que deberíamos buscar es, ¿de qué manera? Hacer una contribución solidaria. Pero en esa contribución solidaria no pensemos solo en los trabajadores. Es decir, pensemos también que el Estado tiene que hacer una contribución solidaria. O sea, que el Estado debería estar haciendo ahorros mucho mayores de los que está haciendo. Porque hasta el momento, yo lo que hoy leía, o uno de estos días leía en uno de los periódicos, que decía, bueno, las plazas bajantes no las vamos a llenar y entonces esa es nuestra contribución solidaria. Pues que a lo mejor hay mucha gente que no se les está editando en el Estado que podría también ser una contribución solidaria. Entonces me parece que pensar solo en el sector privado, pensar solo en los trabajadores y en las empresas, no funciona. Así que yo creo que todos deberíamos aportar parte, hacer algo de sacrificio, dejar de hacer algunas de las cosas que no son tan importantes, y canalizar esos recursos a tratar de ayudar y apoyar a la gente que le está pasando realmente muy mal. Quisiera aprovechar esta oportunidad porque usted ahí se está refiriendo directamente a gasto, también se está refiriendo a empleo público, por ejemplo, que es algo muy importante, también se refiere a racionalización del Estado, y paralelamente hay algo que aparece ahí, que es la eliminación de algunas instituciones. Hagamos una lista, don Francisco, ¿cuáles cree usted que son las que deberíamos de ir sacando? Es que yo no creo que sea una cuestión de hacer una lista. Le digo, por ejemplo, yo he entrevistado a otros economistas. Uno siempre va a pensar y decir que se vaya a Fanal y que se vayan a algunas otras, pero eso no es. Es decir, me parece que el tema no es qué instituciones quitamos. El tema importante, que no es una solución de muy corto plazo, es qué instituciones necesitamos. Así como cuando se construyó la Segunda República, el país se planteó, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ICE. Necesitamos llevar electricidad a todas las carreras, hagamos una institución para poder llevar esa electricidad. Y después la telefonía. Necesitamos una seguridad social en los cuarentas. Don Francisco, pero cuando hablamos de esas organizaciones o esas instituciones, ¿qué necesitamos? Hay otras que parece, entonces no necesitamos. Vea que hay un ejemplo claro del gobierno, antes de esta pandemia, hablaba de Fanal como una institución de las que debería de vender. Y que ahora... Esas son las chiquititas, ¿verdad? Por eso me gustaría, desde su punto de vista, porque yo he conversado, como le digo, con otros economistas y me han hecho una lista. Yo tengo una lista que le puedo compartir a usted, pero me gustaría, con su trayectoria como ministro de Hacienda y además presidiendo el Banco Central durante tanto tiempo, tener algún tipo de reflexión de cuáles serían esas instituciones. Si no, también podrían ser desde cuáles son las que no son necesarias, sin nombres. Si es un poco incómodo. Vamos a ver, no, no, no. No es por incomodidad, es por principio. Y yo lo que creo es que deberíamos repensar qué es lo que necesitamos y reformar las instituciones para eso. Y algunas de ese repensar qué necesitamos, algunas saldrán sobrando y entonces las cerramos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, Costa Rica... Yo tengo un buen amigo panameño que me decía, mire, Costa Rica cada vez que tiene un problema no le busca una solución, le busca una institución. Y entonces, en el caso de la vivienda teníamos un problema y teníamos inicialmente limbo. Pero entonces creamos el Ministerio de la Vivienda porque ya limbo no era suficiente. Y después creamos el Banco de la Vivienda. Y después creamos en asignaciones familiares que sea de vivienda. ¿Cuánto se nos va de recursos que podríamos estar dedicando a la vivienda en la burocracia que estamos, que hemos creado? ¿Es mucho? En el caso... Y déjeme ir al ICE, por ejemplo. Bueno, el ICE... Le andamos buscando al ICE cómo emplear a su gente que está muy bien capacitada en la parte de construcción porque hacía represas. Bueno, ya las represas no se necesitan tanto. Entonces, ahora andamos viendo a ver si le damos la supervisión de la carretera a San Carlos o si le damos el túnel que nos conecte con las garantías sociales. A lo mejor ya no lo necesitamos. El recope. ¿Se necesita una institución, un refinador de recope para estar vendiendo nada más? ¿Y toda la parte de refinería la necesitamos? Yo creo que no. Entonces, cuando hablamos de instituciones, yo quisiera ver las instituciones grandes en eso porque es que lo más fácil es decir, vendamos las chiquiticas y las chiquiticas, la venta no nos va a dar nada, nos vamos a deshacernos. El Consejo de Producción yo creo que ya no lo necesitamos como tal. Bueno, entonces cerrémoslo. Pero no lo cerremos porque se nos ocurre. Cerrémoslo porque no es necesaria la función que está haciendo. Y si no es necesaria la función que está haciendo, reformémoslo. ¿Y saben qué coincido con usted? Que usted también hablaba ahora de todo el proceso burocrático de poder hacer un cierre, que eso también debe estar en el panorama de lo complejo de hacer gobierno. Vea cómo la Caja Costa Ricense del Seguro Social nos ha mostrado que puede hacer un montón de cosas que antes inclusive no hacía. Nos encontramos en una universidad de Costa Rica que con la investigación ha demostrado como universidad pública que es fundamental para el bienestar social, para el bienestar de todas las familias costarricenses. ¿En qué momento, don Francisco, perdimos esa fórmula mágica de hacer instituciones necesarias? Yo creo que la perdimos conforme... Cuando un país va mejorando en su calidad de vida y en sus condiciones de vida y la experiencia que teníamos como Costa Rica, de Costa Rica en los años 50, yo diría 40, 50, 60, que fue la gran transformación de la Costa Rica institucional, ahí creamos instituciones que realmente eran necesarias y después simplemente la burocracia, el conformismo, la comodidad nos hizo ir creando instituciones para cualquier cosa, como me decía el amigo panameño, creamos instituciones en vez de soluciones para los problemas. Bueno, eso no es la forma de resolver los problemas y eso ya no nos va a servir a futuro porque el futuro va a ser mucho más complicado para nosotros. Tenemos una deuda muy grande, tenemos un problema de tamaño del Estado que yo no digo que es un Estado grande, yo lo que digo es que es un Estado ineficiente. Costa Rica debería lograr, con los recursos que nosotros le damos a la educación, nosotros deberíamos tener mucho mejores resultados en los índices de educación. Con los recursos que ponemos, bueno, en carretera no hemos puesto muchos recursos, pero cada vez que ponemos un poco de recursos, salvo esta oportunidad que don Rodolfo Méndez realmente está haciendo los recursos muy bien, se nos pierden, no somos responsables, no tenemos la responsabilidad y la responsabilidad es institucional. Entonces, repensar el Estado costarricense no es algo para los próximos 30 años, es algo para allá. Don Francisco, eso es lo que nos va a permitir ahorrar para poder pagar los déficits fiscales que tenemos sin sacrificar las cosas que realmente importantes deberíamos estar haciendo. Bueno, de frase célebre del cierre de don Francisco, estamos viviendo un momento país de emergencia donde nunca vamos a volver a ser el país que antes éramos y por cada ciudadano, por cada ciudadana en este país debemos de hacernos autocompositivos y comprometidos por sacar adelante ese gran proyecto costarricense que siempre tuvo en instituciones, fórmulas para hacer las cosas bien, un estado de bienestar. Así que muchas gracias don Francisco por estar con nosotros hoy. tenemos un placer encantado y cuando quieran invitarme otra vez es muy agradable conversar con ustedes. Bueno, ya lo tendremos en 360 como se debe en su momento, así que un abrazo a toda la gente que nos acompaña acá en el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!